Música Ese corretear que escuchas en la azotea por las noches, bien podría ser un cacomíxtle, nuestro vecino invisible de la Ciudad de México. Es una especie bastante adaptable, con mucha plasticidad. Eso permite que a pesar de que esté la mancha urbana o el crecimiento de la infraestructura, cacomíxtle realmente puede vivir ahí, de hecho lo vemos como un vecino. Aunque son de hábitos nocturnos, no son raros los avistamientos de estos peludos de cola anillada en parques, bancos e incluso en alguna estación del metro. Pese a esta cercanía, sabemos poco de ellos. Para conocerlos mejor, un grupo de universitarios estudia y monitorea a estos mamíferos a fin de entender en qué estado se encuentran los ecosistemas de la ciudad. Entendiendo la función que tienen especies claves, como el cacomíxtle, por ejemplo, como dispersor de semilla o controlador de plaga, al perderlas de determinados ecosistemas, el ecosistema pierde su equilibrio. Y ese equilibrio va a mermar en las funciones ecológicas o los servicios ecosistémicos que se proveen para nuestro bienestar como humanidad. El cacomíxtle siempre ha estado aquí, desde antes de la conquista. De hecho, su nombre viene del náhuatl y describe sus habilidades casi felinas. El nombre científico es Baciriscus astatus, lo conocemos comúnmente como cacomíxtle, y la etimología viene del náhuatl, que es tlacomíxtli, que significa mitad gato. Su astucia, agilidad y amor por la noche complican su estudio. Para obtener información, los universitarios montan cámaras trampa en lugares estratégicos. Esto es importante para ver cómo está dándose el flujo genético dentro de las poblaciones y además el estado de salud que pueden tener estas poblaciones a lo largo del contexto. Además, recolectan con regularidad sus heces a fin de extraerles material genético. Permitir saber cuántos individuos hay o identificar, por ejemplo, entre uno y otro individuo. Y esto, pues, a fines de su conservación es importante porque podemos saber si realmente aquí en la ciudad se está moviendo entre los diferentes parches de vegetación que aún quedan o incluso dentro de la ciudad. Si has visto un cacomíxtle y quieres apoyar en este esfuerzo de investigación, puedes ponerte en contacto con los universitarios. Lo único que pedimos es la localidad donde se está dando el reporte y las características para confirmar que es la especie.